Somos el agua, aquí todo comienza con una gota. Como ese primer paso cuando vas por algo. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota se forman lagos. Risa tras risa nacen amistades. Paso a paso se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Luego de una resolución en 2021 de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral avaló la participación del actual mandatario, a G. Bukele, para buscar la reelección en los comicios electorales de este próximo 4 de febrero. Convirtiéndose de esta forma en el primer mandatario salvadoreño de la posguerra en buscar un segundo mandato consecutivo. Pero, ¿en qué otros países se permite la reelección presidencial? Las constituciones de los países permiten tres formas de reelección presidencial. Pero primero, veamos los que no permiten la reelección. Estos son Guatemala, México, Paraguay, Colombia, Corea del Sur y Filipinas. Hay dos países que permiten la reelección presidencial inmediata, pero con límite de periodos. Estos son Estados Unidos y Alemania. También hay seis países que permiten que un mandatario pueda volver a la presidencia en periodos no consecutivos. Costa Rica, Haití, Panamá, Perú, Uruguay y Chile. El Salvador estaba en este grupo, pero eso está por cambiar tras una reforma constitucional que benefició a Bukele. Estos otros países permiten una reelección inmediata. Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Bolivia. Y entre los países que permiten a un presidente competir por el cargo las veces que él quiera, destacan Cuba, Corea del Norte, Nicaragua y Venezuela.